Dios ya bendito, soy la madre María Angélica de la Pascua Mosqueda González, de la Orden de la Visitación de Santa María y los saludo desde aquí, desde la cabina de Radio Cristo Rey de la Arquidiócesis de León, de León, Buenocuato. Quiero compartir con ustedes, siguiendo ya la formación, la preparación que han tenido en este tiempo de cuaresma sobre el silencio en los recintos sagrados o el silencio en el templo. Primeramente quiero comenzar sobre qué es el silencio. El silencio es la abstención de ruido, abstenerse de hablar. Hay una abstención también de, el silencio puede ser interior o exterior. ¿Para qué nos sirve estar en silencio? Quiero compartirles primero de manera humana, ¿para qué nos podría servir el estar en silencio? La ausencia de ruido puede ayudar a nuestro cerebro a resetearse, a formar nuevas células, mejora la memoria, nos ayuda a conciliar el sueño, por lo tanto quita el insomnio, ayuda a nuestro estado emocional y el cerebro se relaja. Estos son los beneficios del silencio de manera humana. Pero, ¿a qué nos ayuda el permanecer en silencio en una capilla, en un templo, en un recinto sagrado? Pues bueno, nos ayuda a lograr darle una plena resonancia a la voz del Espíritu Santo en nuestros corazones, a unir nuestra, más estrechamente, nuestra plegaria, nuestra oración personal a la oración universal de la iglesia. Y esto, pues lo dijo el Papa Juan Pablo II en una de sus exhortaciones, Espíritus et Sponsa. Y es importante que nosotros sepamos esto cuando entremos a una iglesia o a un templo. Tenemos que saber respetar también el silencio de los demás. No nada más es el beneficio para mí, es también para las demás personas que están en este templo, que también puedan encontrar esta resonancia, puedan lograr esta resonancia de la voz del Espíritu Santo en nuestras almas. Es un medio que tenemos para aplacar nuestra mente, para aplacar nuestro espíritu, de todo el ruido que nos embarga, de todo el ruido que tenemos. Y repito, hay un ruido ambiental que tendríamos nosotros que saber acallar, y también hay un ruido que podríamos decir espiritual. Todo lo que en nuestra mente, en nuestro interior, pues traemos las ideas, la memoria, el trabajar con muchas cosas, pues no nos ayuda a mantener en silencio. No nos trae la paz, que es una consecuencia del silencio. La cuaresma es un tiempo para trabajar en silencio, para practicar el silencio, para abrirnos a la escucha de Dios. Es necesario hacer de esta cuaresma un tiempo perfecto de silencio. El silencio es una condición necesaria para lograr buenos frutos en nuestra oración y, por lo tanto, en la cuaresma. Ya ven que en la cuaresma tenemos que practicar tres cosas, que es la oración, la penitencia y el ayuno. Si yo quiero encontrar o lograr o sacar un buen fruto de esta cuaresma, pues tendría yo que aprender a sacar y a lograr un buen fruto de mi oración. Y para eso, pues, necesito aprender a estar en silencio. En silencio nos desprende, la charla nos embrolla, el ruido nos... Dice San Francisco de Sales, el ruido no hace bien y el bien no hace ruido. El silencio es una manera, pues podríamos... Es el que madura los frutos del alma, el silencio. Y el silencio nos ayuda a vivir más en una realidad, a ser más conscientes de nuestro entorno, de nuestra realidad. El silencio podría ser el grito más fuerte que podríamos escuchar. Entonces, es importante aprenderlo a vivir, a practicar, a trabajar en este tiempo de cuaresma. Fíjense, el silencio nos hace vigilantes sobre nosotros mismos y nos protege. La conversión incluso es necesaria, nos compromete. Si guardamos perfectamente silencio durante una semana, ¿cuántas faltas corregiríamos? ¿Cuántas palabras inútiles no saldrían de nuestra boca? ¿Cuántas ofensas, mentiras, calumnias, palabras inútiles? No lo dice Jesucristo, hasta de una palabra inútil se nos va a pedir cuenta. Pues entonces podríamos ver cuántos defectos nosotros podríamos corregir si guardáramos el silencio. Y a veces es difícil en nuestra sociedad en la que ahorita estamos porque creo que todo es ruido. Ahora con los celulares traemos los audífonos, traemos, pues escuchamos, entramos a una tienda, el radio todo el día prendido, la televisión todo el día prendido, hablamos por teléfono, hablamos con las personas. Es difícil guardar el silencio. Por eso es que necesitamos hacer un tiempo en nuestro día a día para hacer unos momentitos de silencio. Les aseguro que la experiencia para unos puede ser aterradora, para otros puede ser como un oasis en el desierto. Como aprender a estar con nosotros mismos, aprender a estar con nuestro Señor, aprender a escuchar con mayor plenitud la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en nuestras vidas. Saber qué es lo que Él quiere de nosotros podría empezar nosotros a saber distinguir las diferentes voces que escuchamos. Porque no nada más podemos escuchar la voz de Dios, podemos también saber distinguir cuándo es la voz del enemigo, cuándo es nuestra propia voz que también nos está hablando, o cuál puede ser una voz extraña que nos puede estar induciendo a hacer cosas que no son propias para nosotros, los hijos de Dios. Si guardamos perfectamente el silencio en esta semana, yo los invito a hacer esa experiencia. ¿Cuánto podríamos mejorar? Recordemos que el silencio madura a las virtudes, madura el alma, madura a la persona. La hace más dueña de sí misma porque es una práctica de estarse venciendo continuamente todos los días y todo el día. El silencio fomenta el santo temor de Dios. El silencio puede ser un espacio más abierto, nos abre, nos dispone a la escucha. Ahora bien, hay un silencio que se puede guardar también en la sagrada liturgia, en la Eucaristía. Si ustedes se fijan, bueno, depende también del sacerdote que celebre, pero generalmente todos hacen un pequeño silencio. Después de empezar la Eucaristía, antes de decirle yo pecador, el Padre nos invita a guardar un momento de silencio para reconocer nuestros pecados. Entonces, es allí cuando uno reflexiona, medita, es un examen de conciencia rápido para ver en qué ha faltado pedirle perdón a nuestro Señor con el yo pecador. Después hay otros momentos en la sagrada liturgia, en la celebración de la Eucaristía, que también el Padre nos invita y es, por ejemplo, antes de la oración colecta. El Padre recoge todas las intenciones, Él dice las intenciones de la Eucaristía, pero cada fiel que celebra la misa con Él tiene sus intenciones propias. Entonces, en la oración colecta, Él recoge todas esas intenciones en un momento de silencio y después dice en la oración colecta. También hay un silencio después de la lectura del Evangelio, para que nosotros aprendamos a escuchar la voz o seamos conscientes de la palabra que hemos escuchado, que es la palabra de Dios en nuestras vidas y dejar que haga eco, que haga esa resonancia, que el Espíritu Santo resuene en nosotras, en nuestras vidas. Después también hay otro momento de silencio cuando el Padre eleva el cáliz y la hostia consagrada. Allí también todos guardamos un momento de silencio y este es un silencio de adoración. Adoramos a Dios presente en ese momento. Después es el momento muy bueno después de la comunión, en el que todos los que hemos comulgado guardamos un momento de silencio y adoramos a nuestro Señor en nuestro interior. Nos unimos a Él. Y miren, aquí también hay un momento de silencio muy importante en el que nos unimos a todos los que hemos comulgado en esa Eucaristía y hacemos un acto de oración por todos los que no han podido comulgar. Entonces, eso es lo hermoso porque nos hermanamos los unos a los otros en esos momentos de silencio. Y pues también podemos darle gracias a nuestro Señor después de la Eucaristía. No tenemos por qué salirnos rápidamente, sino quedarnos allí otros momentos en silencio, disfrutando de la presencia de nuestro Señor en nosotros, en medio de nosotros y en cada uno de nuestros hermanos. Entonces, es muy aconsejable en este tiempo de cuaresma, los invito a hacer momentos de silencio en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, en su vida. Realmente es una experiencia muy bonita que espero les guste y la puedan practicar pues en este tiempo de cuaresma y a lo largo de su vida. Pues nos despedimos desde aquí de la cabina de Radio Cristo Rey y les damos las gracias, sigan atentos a esta formación que se les está dando en el tiempo de cuaresma para ayudarlos a ser mejores hijos de Dios, mejores cristianos. Dios sea bendito. 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 Gracias.